El regidor de Santiago de Caos Fabricio Castillo y su abogado, el doctor Greco Quirós, ofrecieron una conferencia de prensa en respuesta a las serias acusaciones del alcalde distrital, Felipe Serna García. Durante la conferencia, el abogado Greco Quirós calificó la acusación como inconsistente y cuestionó la cordialidad con la que, según su relato, el alcalde Serna habría sostenido una conversación con el supuesto sicario. Quirós expresó su preocupación por la forma en que se manejó la situación, insinuando que el alcalde no obtuvo de manera adecuada al hablar con un criminal en lugar de informar inmediatamente a las autoridades. Realmente hemos tenido la paciencia, hay que decirlo así, de escuchar cada una de las barbaridades de las afirmaciones hechas, no solamente por Felipe Serna como alcalde de Santiago de Caos, sino por sus propios asesores legales. Lamentablemente con abogados así, yo creo que el destino de esta municipalidad no va a ningún lugar. Y lo voy a decir por lo siguiente, ustedes como medios de comunicación fueron los que sacaron a la luz esta presunta intención de terminar con la vida del alcalde Felipe Serna. Fueron los medios, ustedes, los que revelaron los audios. En mis 26 años que tengo en el ejercicio profesional del derecho, nunca he escuchado una conversación tan cordial entre un supuesto sicario y aquel que van supuestamente a asesinar. Oiga, esa conversación parecía de amigos en una cantina de un bar. Era tan cordial que hace sospechar, obviamente, porque nadie es tonto, que eso era un armado. El abogado también informó que la Fiscalía Provincial ha solicitado formalmente al alcalde que proporciona información detallada sobre el sicario, ofreciéndole garantías de protección como testigo reservado para que éste confirme las acusaciones presentadas contra Castillo. Y tanto es así que al día de hoy el fiscal de ASCOP le dio un plazo al alcalde Felipe Serna, al denunciante, y le dice, señor Felipe Serna, ¿dónde está el sicario? Tráigalo. Por lo menos, denos un dato y nosotros como Fiscalía le vamos a dar reserva de la identidad, le vamos a poner testigo protegido, le vamos a dar todas las garantías para que no se revele su identidad. Y con eso, confirme la denuncia que usted ha hecho. Primero termino con esta partecita y luego vamos a la voz. Entonces, esto, hasta el día de hoy, el señor, que supuestamente ha conversado con el sicario, que supuestamente el sicario le ha contado todo, hasta el día de hoy no lo presenta, no lo lleva, no digo para que revele el nombre, para que después no se diga que se va a exponer, sino para que sea testigo protegido, colaborador eficaz, nada, hasta el día de hoy. Entonces, por lo tanto, sicario hasta el momento, o presunto sicario, no existe. Dos, sobre la voz. Se ha solicitado al municipio que alcancen todos los audios de las sesiones de consejo. ¿Para qué? Para homologar la voz. El fiscal, para darle agilidad, para darle rapidez a la investigación, ya envió la voz de Fabricio, hace mucho tiempo, a Lima, para que sea homologada. Entonces, ya no es necesario que Fabricio vaya a dar su voz, porque la voz ya la tienen hace tiempo. Ya se le envió, lo que hay que hacer ahora es que homologuen, y te voy a decir que hasta el día de hoy, totalmente negativo. También dice la Constitución que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar el hecho y determinar si es o no cierto, si es o no un delito. Entonces, la policía, recibida la denuncia del alcalde, ha investigado, ha presentado un informe a la fiscalía, y hasta el día de hoy no existe ninguna acusación, ninguna formalización siquiera. O sea, está en investigación preliminar a nivel policial, a nivel fiscal, pero no existe hasta el momento ninguna prueba, por lo menos de indicio, por lo menos de convicción suficiente para que esto continúe. Yo les aseguro que esto va a ser archivado totalmente, porque es una falacia, es un teatro de una autoridad, a la cual Fabricio Castillo ha denunciado, fiscalizado toda su gestión, y obviamente se quiere victimizar. Pero yo les aseguro que por ese lado, de esa denuncia, no hay absolutamente nada, y repito, lo reto al señor Felipe Serna, a través de sus cámaras, a través de sus medios, a que vaya y presente al sicario. Vaya pues señor Felipe Serna, usted dice que lo han querido matar, y que el sicario le contó, que no le pagaron, que el sicario le dijo que lo iban a asesinar. Por su parte, el regidor Fabricio Castillo negó categóricamente las acusaciones y las calificó de infundadas. Señaló que estas denuncias forman parte de un intento de manchar su imagen pública y desacreditar su labor política. Castillo se comprometió a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos, pero lamentó que el alcalde utilice un tema tan serio para atacar a sus opositores políticos. Lo he dicho en los medios regionales, soy un joven de 25 años, soy estudiante universitario, y yo estoy desde los 14 años en política. He tenido una formación política aquí, en el exterior, también en el extranjero, y las personas que han caminado conmigo saben, yo también he hecho labor social, soy activista social, activista político, desde muy joven. Y pues yo no voy a mancharme prácticamente por un tipo de actos que este señor viene señalándome. Y además, yo también aquí le digo que estoy firme, estoy con mi pueblo también, porque mi pueblo me respalda ante toda esta campaña de desprestigio, de maldad hacia mi persona. Y también decirle que yo soy el primer regidor de la municipalidad legalmente. Yo soy el primer regidor porque la población así lo ha querido. Y le hago recordar, gracias a quien usted es alcalde, le hago recordar que Santiago de Cao fue el pueblo clave que le dio el voto para que usted llegase a ser alcalde. Porque usted por 200 votos y algo más se quedaba prácticamente en la alcaldía, le dejaba al otro señor que quedó en segundo puesto. Entonces, hay que refrescarle la memoria, creo que a este señor, hacerle recordar que gracias también al equipo de regidores que ha tenido, pues es por ello también que ha logrado el objetivo. Entonces, yo creo que las personas saben, la gente que ha estado con nosotros en campaña, la gente que ha caminado con nosotros el día a día, sabe de todo este trabajo que nosotros hemos hecho y que ese señor está sentado, no solamente gracias a mí, sino gracias a la regidora segura y gracias a todo un equipo de trabajo, pues que llegó, pues al gobierno. Hasta el momento solamente agradezco el apoyo y el respaldo de la regidora Milagro Segura de Chiquitoy, que la única regidora, pues que de una u otra forma también está preocupada por su pueblo y no quiere que le pisoteen su derecho como autoridad y como mujer. La denuncia de intento de sicariato ha provocado una fuerte tensión política en Santiago de Cao, tanto que el regidor Castillo como el alcalde Cerna se encuentran ahora en el centro de una investigación que podría tener importantes repercusiones. La comunidad y las autoridades locales esperan que el proceso judicial determine la verdad de los hechos y ponga fin a las especulaciones.